Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo hacer este efecto desde Illustrator, así que sin más comencemos con este video. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es generar un círculo. Para ello, para hacerlo perfecto, presionamos la tecla Shift y arrastramos hasta donde queremos. Para hacer el medio círculo vamos a presionar la tecla Alt. Vamos a mover este nodo y le damos en suprimir para tener medio círculo. Una vez que tenemos esto, vamos a cambiarle aquí el color para no confundirnos. Yo tengo por acá este mapa que voy a utilizar, lo voy a dar aquí calco de imagen, expandir, damos doble clic para quitar el fondo blanco, damos control V y aquí tenemos nuestra imagen. Voy a darle aquí unir para tener una sola imagen con todo esto. Vamos a escalarlo un poquito. Ya que tengo aquí mi mapa listo, vamos a ir a la ventana de símbolo, la abrimos y seleccionando nuestro mapa, lo arrastramos hacia la ventana de símbolo. Aquí le voy a poner mapa para tenerlo ahí contemplado. Damos en OK. Ya está aquí guardado y lo podemos eliminar de la previsualización. Seleccionamos nuestra imagen, vamos a ir a Efecto, 3D, Girar. Ya que lo tenemos aquí, le vamos a dar en Difuminado, Difuso, perdón, Borde Derecho y le damos en Mapear Ilustración. Una vez abierta esta ventana, le damos en donde dice Símbolo y seleccionamos el de Mapa que acabamos de realizar. Vamos aquí a donde dice Cambiar Escala para Ajustar. Le damos aquí en OK. Y nosotros desde aquí podemos modificar para ver nuestro mapa. Le vamos a dar aquí a previsualizar para que ustedes lo puedan ver. Y si nosotros lo giramos, en automático se gira nuestro mapa. Claramente se vería mejor con un color blanco. Vamos a darle aquí OK. Si yo entro directamente al símbolo del mapa, desde aquí yo podría cambiarle el color, que es lo que va a hacer para que se vea mejor en nuestro mapita. Y listo. Ahí ya estaría nuestro efecto. De igual forma, desde aquí seleccionando la imagen, ustedes pueden cambiar el color de su diseño. Por ejemplo, hay un verde. Y listo. Pues ya tendrán ahí este efecto 3D que pueden llevar a cabo para cualquier otro proyecto. Sin más, espero que les haya servido. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.